Singla que mimo Llego a mi casa y acaricio a mi menino Salgo a la ventana y le chuzo a mi canino El sol está que arde, agua fría, mi amigo Yo soy de la mafia, me pongo dando tan pino Tengo un enano pa' la suerte que es un chino Lo visto de somero con la industria genelino No soy muy tequilero pero le entro bien al vino Escuches favoritos y cerrar el tamborchino Llego a mi casa de la playa en submarino Me encuentro una fiesta y veo a quien me pino Me gustan las muchachas con destino quiscaíno Tengo mucha suerte pero no soy de divino Walk like a mimo Live like a mimo Dance like a mimo Sing like a mimo Walk like a mimo Live like a mimo Dance like a mimo Sing like a mimo Soy un mujerío con instintos de felino A todas mis mujeres les parezco masculino No me llames Marcelino, que me llamo Marolino En la cama te aseguro que soy todo un torbellino Todas las mañanas me desperto un cappuccino Como mi espagueti con mucho peperonchino Me tiro de gracias porque tengo mucho tino Todos en la mafia me puedo dar un patrino Lanzo el balón, mi maestro es tan marino Mis pelis favoritas son las pelis de Al Pacino Juego videojuegos con mi amigo Ronaldinho Humamos de la buena con el resto jamaiquino Ninja por las noches yo me vuelvo a vecino Y mato a la gente que le gusta lo mezquino Los lanzo por la puerta de mi llanto y me despido Todos en la mafia me aportan el albino Walk like a Mimo Live like a Mimo Dance like a Mimo Sing like a Mimo Walk like a Mimo Live like a Mimo Dance like a Mimo Sing like a Mimo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Live like a Mimo. Dance like a Mimo. Sing like a Mimo.